Tu ciudad, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu es tu vida, sana la pena, busca que tu hueso, para alegrar, tu hueso, para alegrar, tu es tu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hablando de políticas ni enpanan Hablando de políticas Que quiero ser yo, a cambio por favor, por favor, a estar conmigo, a cambio por favor, a cambio por favor, a cambio por favor, a cambio por favor.